Ustedes saben que las últimas tres semanas hemos estado haciendo referencia al incremento de los atracos en San Francisco de Macorís en las diferentes zonas vulnerables. Constantemente hemos hecho el llamado a las autoridades de la necesidad de incrementar el patrullaje policial, las unidades policiales, para enfrentar este flagelo social que diariamente nos golpea. En imágenes pueden observar un operativo que realizó ayer la Policía Nacional por diferentes zonas de San Francisco de Macorís y tenemos los detalles, lo que ha dicho el director del Comando Noreste de la Policía, el general Leonicio Natera Melenciano. La Policía Nacional, en todo el territorio nacional, está realizando diferentes operativos, fortaleciendo el servicio de prevención para atacar aquellos lugares donde se producen estos ilícitos y donde intranquilizan a la gente. ¿Algunos puntos de droga también intervenidos, general? Sí, hemos hecho algunas intervenciones. En el día de hoy nos preparamos para eso, para continuar las intervenciones en esos lugares. Pero además de eso, tenemos algunos operativos de recogida de extranjeros indocumentados. Pero además de eso, también tenemos algunos operativos que estamos organizando a partir de este momento con el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y con todos los ayuntamientos de aquí de la provincia de Duarte. Todo esto para ayudar y contribuir con el tema del lanzamiento de basura en los espacios públicos. La seguridad es integral y tenemos que atacar todos esos espacios que producen niveles de inseguridad aquí en la provincia de Duarte. De manera que, reiterando, en el día de hoy continuamos con los operativos para fortalecer esa parte preventiva de la Policía Nacional y desde luego evitar que se produjan aquellos ilícitos. Bueno, lo que ha dicho el director del Comando Noreste en relación a los operativos que realiza la institución del orden. Estos operativos deben continuar, deben ser constantes, deben ser constantes, necesariamente deben ser constantes. No solamente cuando se refleja en los medios de comunicación el incremento de los hechos delictivos, sino que el patrullaje y esos operativos deben ser constantes para brindar seguridad a toda la población, que es lo más importante y que es el rol de la Policía Nacional. Preservar la seguridad de la ciudadanía. Entonces, como ese es el norte, ese es el rol, hay que afianzar esas medidas y de manera constante un monitoreo y medidas preventivas para poder erradicar, para poder contrarrestar lo que dijimos al principio de esta información, este flagelo social, del incremento de los asaltos en el municipio de San Francisco de Macorís, que no es algo exclusivo de San Francisco de Macorís. En otras demarcaciones, los ciudadanos sienten temor de salir a las calles debido al incremento visible y palpable de los hechos delictivos. Y esto debe preocupar a las autoridades. Y vemos que el gobierno, el presidente Luis Abinader, estableció que todos los lunes se estaría reuniendo con los organismos de seguridad, con los altos mandos. Y para el próximo lunes tengo información de que va a ofrecer un informe sobre la realidad, una realidad que no es propia de San Francisco de Macorís. En la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada, los ciudadanos que salimos a trabajar estamos expuestos porque no sabemos en qué momento estos antisociales van a despojarnos de nuestras pertenencias. Y es ahí donde debe entrar la acción de las autoridades para combatir la delincuencia en el terreno que sea, pero con políticas efectivas y reales, no políticas tímidas y solamente cuando hay ruido en los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.